¡Hermes! ¡Hermes! Hay que tocar el color, el cono ¡Azul! ¡Lo sabía! ¡Hermes! ¡A ver los dos fulleros que os grabo! ¡Azul! Si no te digo yo que... ¡Rujo! ¡Azul! ¡Está empatado, bicho! ¡Está empatado! ¡Está empatado, bicho! ¡Está empatado! Eso no vale, ¿no? Lo que ha hecho él no vale, ¿a que no? ¡No vale, no! ¡Venga, va! ¡R! Pensaba que eso era naranja, tío ¡Sí, hombre! ¡Espera! ¡Lila! ¡Rujo! ¡Vamos acá! ¡Azul! ¡Azul! ¡No, bicho! ¡Azul! ¡Azul! ¡La grúa, bicho! ¡La grúa! ¡Vamos! ¡Azul! 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 Azul! Gracias.